Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas sociales de Metro Puerto Rico Soy Miguel Santiago y como podrá haber notado no estoy en Puerto Rico Estoy en un lugar bien especial, estoy en el parque de Epcot en Orlando, Florida Porque próximamente estos parques van a estar estrenando una nueva machina Con el tema de Guardians of the Galaxy Para hablar sobre esto, para aquellos de ustedes interesados en esta franquicia Estoy con Carolina Marrero Ella arquitecta estuvo aquí ayudando y planificando esta machina Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros Más o menos si me puede resumir ¿Qué es lo que estaremos viendo durante esta nueva experiencia que estará trayendo Disney? Bueno, primero que todo, bienvenidos a la celebración más mágica del mundo Estamos aquí celebrando los 50 años de Walt Disney World Este es el primer pabellón de otro mundo en Epcot Y la idea es que la gente de Xandar, de la película de los Guardianes de la Galaxia Estaban buscando un lugar donde poder enseñarnos a la gente del planeta Tierra Más acerca de su tecnología, de su gente Entonces decidieron traer su pabellón aquí a Epcot porque era el lugar perfecto Peter Quill, también conocido como Star Lord Les contó que él había venido aquí cuando pequeño Y este es el parque donde diferentes países y culturas se unen a contar sus historias Entonces fue el lugar perfecto para que la gente de Xandar Viniera aquí a enseñarnos también sobre su cultura Es bien interesante lo que dijo porque Epcot se le reconoce Porque uno de los parques que se enfoca en la geografía del mundo Resumidamente visita distintos países Pero esta vez pues Xandar no es un país Usted que arquitecta ¿Cuál fue el reto principal al estar diseñando algo que no es de este mundo? ¿Me puede explicar más o menos si tuvo algún reto específico Durante la elaboración de este parque, de este tema? Pues como Imagineering lo que hacemos es buscar la manera de contar las historias de Disney Y traerlas a la realidad Entonces una de las cosas que tuvimos que hacer para esta fracción Fue inventar una tecnología nueva en la montaña rusa Que se llama el Omnicoaster Y lo que hace es que cada vehículo puede girar 360 grados Mientras va por el carril Y lo que hace es que nos ayuda a que los pasajeros se puedan enfocar En lo que les queremos mostrar Entonces es una manera súper inmersiva para contar la historia Es la mejor parte de esta montaña rusa en realidad Para aquellos puertorriqueños en este caso que estén interesados Ahora mismo Epcot se plantea quizás expandir Hacia más atracciones de este tipo sobre el mundo cinemático de Marvel Podríamos esperar en un futuro quizás un poquito a medio plazo Con nuevos superhéroes Tenemos otros que no necesitan Además de Guardians of the Galaxy Tenemos un montón de superhéroes ahora mismo esperando a que sean explorados ¿Epcot se plantea explorar eso? Pues ahorita estamos en, como les contaba, la celebración más mágica del mundo Tenemos muchas experiencias nuevas que estamos abriendo en muchos de nuestros parques Hoy estamos enfocadas en Guardians of the Galaxy Plus Mirror Run Que fue mi proyecto en el que yo trabajé Y estamos súper emocionados ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en este proyecto? En este proyecto casi cinco años ¿Cinco años? ¿Cómo me podría describir ese desarrollo? Cinco años que toma esto desde el principio hasta ahora ¿Cómo me lo describirías? Pues empieza con la historia Tenemos un equipo en Imagineering de más de 100 disciplinas Que son todas diferentes clases Gente que escribe la historia Diseñadores, arquitectos, constructores Gente que se inventa la tecnología nueva Como de la montaña rusa o del show, proyecciones Y entonces todo empieza con la historia O sea, es como montar una película en ese caso Sí, sí Se escribe la historia Y luego lo que nosotros hacemos es inventarnos Cómo es que vamos a traer esa historia a la realidad Qué bien, qué bien Y además de la machina Ya que el Cronos de Galaxia ahora Entonces será uno de los temas principales de Epcot Además de la machina Aquella persona que esté interesada en esta serie En estas películas ¿Qué más podrá ver además de esta machina? Pues todo comienza en el pabellón de Sandar Que se llama Wonders of Sandar Entonces la idea es que A través de una clase de museo Van a haber vitrinas y exposiciones Que nos van a enseñar más acerca de la tecnología La historia, la cultura de la gente de Sandar Y vamos a tener la oportunidad De ver una de las tecnologías más interesantes De la gente de Sandar Que se llama un Cosmic Generator Y es la tecnología que ellos usan para viajar a través del tiempo instantáneamente Ok Mientras estamos viendo esa tecnología Algo va a suceder Y entonces los Guardianes de la Galaxia Tienen que venir a salvar el día Y obviamente nosotros nos vamos a ayudar Y como siempre me imagino que Te incluye como el protagonista de esta historia ¿Verdad? Sí, exactamente Nosotros, todos los invitados que estén Aquí en el pabellón de Sandar Vamos a ayudar a los Guardianes de la Galaxia En una aventura a través del tiempo y del espacio Para salvar la galaxia Porque algo va a suceder Bueno Carolina, sé que tienes un itinerario bien cargado Te agradezco que estés con nosotros durante estos minutos Durante esta transmisión Manténganse conectados acá en las redes sociales de Metro Puerto Rico También pendientes porque estaremos sacando una historia sobre la experiencia Muchísimas gracias nuevamente Carolina Y nada, mucho éxito Muchas gracias